Hey, ¿qué pasa? Soy Black, Black, Black Tommy y estamos en un nuevo video Ya sé, ya sé No subí video la semana pasada pero nadie se dio cuenta ¿Verdad? Y esta semana es el 18 Vamos a disfrutar, vamos a tomar, vamos a calmarnos y vamos a bailar cueca Y como se venían las fiestas patrias hoy vamos a pasar viendo a Black Tommy Y como vieron en el título del video hoy vamos a hablar de tipos de personas que verás en este 18 El Aburrido Oye, ¿y qué estáis tomando? ¿Estáis tomando bebida? Ay, ¿no querí un termoto o un fachop o algo? No, gracias Oye, vamos Están tocando cumbia No, no, no me gusta la cumbia ¿Y a qué chucha viniste? A pasarla bien Oye, pero eso es una nova Es lo mismo, pero más barato El que no cacha ni una Oh, que está buena la fonda Sí, está buena Oye, ¿sabes que se celebra en esta fecha? El combate naval de Quique Me estáis hueveando El guaso Josefina ¡Táeme el pipeño! ¡Va a hacer un terremoto que es! ¡Uy, uy, uy! El pendejo agrandado Hola, ¿me puedes dar un terremoto, por favor? ¿Y cuántos años tenis? Eh, 18 A ver tu carnet ¡Pasa el terremoto, concha de tu madre! ¿Es una cuchara? Sí, pasa, pasa el terremoto ¡Ay, toma, 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 toma! El caliente Oh, ¿me puedes combinar de tu empanada? Y estas son algunas de las personas Que verás en este 18 Y este fue el video de la semana Si te gustó, dale like Y suscríbete para ver más videos así Comparte este video con tus amigos Para que vean lo weón que soy Y nos vemos en el próximo video Que no sé cuándo lo voy a subir Y así lo digo Que lo voy a subir el próximo viernes Y si no subo video Ahí ya no es culpa mía Se despide aquí Black, Black, Black Tommy Y les deseo Unas muy bonitas fiestas patrias ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!